Miremos este cargador de 20W tipo C, probablemente te pueda interesar. Es un cargador que me gusta porque tiene un diseño no muy común en los cargadores de marca Enérica. Este es un cargador de la marca Core, una marca que ofrece productos de muy buena calidad. Y como pueden ver por acá tenemos su cable, un cable siempre grueso, tipo A a tipo C. Y aquí su cargador nos dice que nos va 20W de potencia, su potencia máxima, ya que tenemos dos tipos de salida. La tipo C que nos va a ofrecer los 20W de potencia y la tipo A nos va a ofrecer 18W de potencia. O sea que la podemos utilizar en estas dos potencias. Se ve que es un cargador que está hecho en material de buena calidad y tiene un lindo diseño. Su cable también se ve que está hecho en materiales de una buena calidad. Como les decía es un cargador de la marca Core, una marca que ofrece una alternativa en buena calidad.